El ministro de Defensa presentó un aviso a la Fiscalía General de El Salvador contra el líder del partido Arena, Gustavo López Davidson. La denuncia fue realizada luego de que el presidente Nayib Bukele instruyera al ministro a señalar supuestos delitos por hurto de armamento de la Fuerza Armada y estafa agravada en perjuicio de la misma institución. Bueno, lo que vine a interponer fue una denuncia por una relación contractual que tuvo el ministerio de la defensa con una empresa propiedad del señor López Davidson en la cual entregó armamento de la Fuerza Armada y se esperaba otro armamento. El armamento estaba en buena condición y ahí aparecía que estaba obsoleto. Entonces, el armamento que se recibió no funciona. Ese armamento tiene un monto de más de dos millones de dólares. O sea, ese constituye más de dos millones de dólares y lo que se recibe es un armamento que no funciona. Por su parte, el presidente del Cohena explicó su versión de lo ocurrido. En mi caso de mi persona, soy accionista de una empresa que le vende a lo que son principalmente las instituciones del gobierno. Ellos tenían un montón de armamento viejo y se entregó armamento nuevo. O sea, que en este caso son piezas de artillería. Y esa era parte de un plan, pero al no tener dinero, pues no han comprado la munición para el uso de ellos. Y todo prácticamente el equipo que se permuta se va para los Estados Unidos. Pero todo el equipo fue inspeccionado en fábrica, se hicieron las pruebas antes de despachar y se cumplió con el contrato en el 100%. A su vez, López Davidson anunció que presentará una denuncia a la Fiscalía en contra de Nayib Bukele por difamación. Este es un reporte de la prensagrafica.com